¡Hola! Bienvenidos un día más a la sonrisa de Bea. Un día más a la sonrisa de Bea. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Si no, no seas youtuber y ya está. Que estaba yo, os recomiendo porque he estado limpiando las pantallas de los móviles y el espejo mágico y utilizo esto de mercadona, limpiador de pantallas, mirar esto, pantallas planas, pero lo utilizo y esto va de maravilla para los móviles, ordenador y todo. Os lo recomiendo porque lo tengo siempre aquí porque... y lo he limpiado, está todo limpio. Bueno, asuntos a tratar. Tengo biblia, no hay mucho, pero sí, tengo biblia, por lo tanto, lo primero, lo primero, primero voy a leeros la biblia y después otras cositas, ¿vale? Vale, empezamos. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, todos los comentarios se basaron mucho, mucho, mucho en lo que es. Estoy a un lado, pero no importa, ya lo sabéis. La vida es corta, ya me conocéis. Esperaros, yo lo toco todo. Bueno, no importa. ¿Qué os iba a decir? Se basaron mucho en la colonia de mercadona de jazmín. Pues ya lo sabéis. Sí, hay de azahar, hay de limón, hay de naranja, sí, hay mucha variedad. Si vais a mercadona lo vais a ver. Vale, pues eso, a 4.50. Me encanta. Seguimos. Maribel Malagón me preguntó si cuando yo empujo a Luni y cae, si se hace daño. No. Los gatos han caído de séptimos pisos y no les ha ocurrido nada. El gato tiene una estructura y un esto que no, por las patas y todo. Han habido casos. Otros se han matado, obvio, se han roto una pata, pero... Pero no, no se hace daño, menos esta altura. Nunca se ha hecho daño Luni, jamás. Es más, algunos neumáticos se han basado en la tecnología del movimiento de los gatos y de las almohadillas que tienen los gatitos para crear sus neumáticos porque es un sistema muy bueno y se ve que es una cosa... yo que sé. Hay la naturaleza y los gatos y todo y los animales en general. Me perturba ese tema. Un día hablaremos de ello. Bueno, pues eso, no se hace daño. No, tranquila. Carmen Gómez, sí, el correo. Luego lo miraré, que no he abierto el ordenador aún y ya te mando el número. Vale. María Ángeles Villa Fernández, igual que Damaris V, igual que Lola Zanche, me pregunta que qué labial llevaba ayer, que os gustó mucho. Pues os tengo que decir que llevo este labial de Leticia Güell 24 horas, que me costó, está usadito, como podréis ver, el módico precio de un leurito. Un euro, un pintalabios de Leticia Güell. Este llevaba, buenísimo, para que veáis. Un euro, vale. A mí me encantan. Bueno, y duran, ¿eh? Duran. Los dejas ahí y se quedan pegotados. Sí, un poco secos. Son secos, pero a mí me gustan. María Callejo me pregunta lo del teléfono. No, es el otro. Lo vamos a pasar. Las que estáis en uno, os voy a pasar al otro, porque os tengo más... os tengo aquí controladas. Controladitas a todas. Vale. Dori, hola. Maica Montaner, hola. Y María del Carmen González dice que también hay olor a violetas, en lo de las colonias de Mercadona. Y sí, me encanta la olor a violetas. Recuerdo, de hecho, que me traían de Andorra unas botellitas pequeñitas de violetas puras, que olía y me gustaba muchísimo. Por lo tanto, igual la oleréis y me gusta, la trincaré. Porque me encanta el olor a violetas. Vale. Si oís por detrás es la tele, que sabéis que me da miedo si no oigo sonidos. Lo siento, chicas. Me perturba. Bueno, pues esto es lo que había en la Biblia. Todo se centró mucho en la colonia de Mercadona. Probarlas, testarlas allí. Hay muchas y ya lo sabéis. Yo os he dado la idea para un regalito para vosotras, para lo que queráis. Si es que... Para lo que queráis. Si es que todo es así. Bueno, ya lo sabéis. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Que yo... A ver. A ver. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Que estoy... Yo no sé qué me pasa. A ver. Aquí tenemos el supercofre del tesoro. Donde los haya. Ayer os lo enseñé. Os voy a echar un ojo. ¡Ha subido! Esperad. ¡Ha subido! Está casi lleno. Aviso. Pero vamos. Que vamos a seguir. Si yo llega el momento de que no hemos llegado a las 2.000. Y ya veo que hay una cantidad considerable de cosas. Pararé. Porque es que si no se va a desparramar. Y claro. Imaginaros el envío del cofre lleno. Por Seur. Jeje. Porque yo lo mando por Seur. Jeje. Jeje. Me río por no llorar. En fin. Pues eso por un lado. Yo os digo lo del cofre del tesoro. Porque es el cofre del tesoro. Es el cofre. Y os iba a decir que hoy vamos a jugar. A jugar. Venga que sé que tenéis muchas ganas. Y me da mucha pena que no lo adivinasteis. Entonces hoy vamos a jugar. A jugar. A jugar. Y que estaba yo el día. Es mentira esto. Pero yo me lo invento. Que estaba yo el día. Perdón. ¿Veis? Como es mentira no me sale. Repito. Que estaba yo un día. Por ahí. Y vi una balsa. Es mentira. Una piscina de esa de riego. Y oye. Que vi un bote de cristal flotando. Con un mensaje dentro. Oye. Con su taponcito y todo. Y yo dije. Y llevo un mensaje dentro. Y yo digo. Uy. Pues lo voy a coger. Y lo abrí. Lo abrí. ¿Habéis oído? Mola, eh. Tup. Bajero. Pluf. Y resulta que dentro hay un. Uy. Dentro. Dentro. Ah, vale. Ya. Ya sé lo que pone. Tuf. Pues vamos a jugar. Con el tarrito que me encontré. En una balsa de riego. Y el. Y el mensaje que hay dentro. ¿Os parece bien? Os estoy oyendo. Sí. Vale. El mensaje que hay dentro. Es. Un número. Un. Número. Ya está. Para no ser tan cruel. Véase buena. Porque tú eres buena de corazón. Si es que eres buena de corazón. Es un número del uno al cien. Venga. Es que pista, eh. Venga. Para tenerlo fácil. Para que. Para que lo acertéis. Por lo tanto. La que adivine. El. Número secreto. Que. Me encontré. El bote. En una balsa de riego. Que es mentira. Que no. Que lo tenía guardado. Pues se va a llevar. Vuelvo a repetirlo. El premio. Bueno. A ver. El juego. La paletita esta. Uuuh. Que está cerradita. Que es esta. Esta. Se va a llevar la colonia. Ya lo sabéis. I love you. La colonia. Y he añadido. Espero que os guste. Y es muy usable. Es muy usable. Y espero que os guste. De la marca Rimmel. Os he puesto. Esto. Que me parece. Muy mono. Porque es un. Contorneador. Pero como tiene también este clarito. Según. Veis. Va degradando. Clarito. Más oscurito. Más oscurito. Va degradando. Entonces. Según el tipo de piel. Podéis coger el tonito. Los tonitos más claritos. O más oscuritos. Y es de la marca Rimmel. Por lo tanto. Ya tenéis. Tres regalitos. A quien lo acierte. Así que chicas. Empieza el juego. Por favor. Acertarlo. Ya lo sabéis. Aquí está. Ala. Guardadito. Lo dejo ahí. Lo veis. Ahí lo veis. Bueno. Pues eso. Os tenía que decir. Y luego lo del cofre del tesoro. Que eso ya es brutal. Pues nada. Pues hasta que no lleguemos a la 2000. Ahí va a estar. Y si veo yo eso. Pues se cerrará. Y esperaremos. No nos queda otra. Y quería comentaros una cosa. Os quería comentar una cosa. Y ya lo que me digáis. Quiero comentarios. Quiero comentarios. Porque esto sí que quiero comentarios. Vale. Quiero comentarios. Os estoy hablando en serio. A ver. Yo empecé. Empecé. Mis principios fueron con estas paletas de Revolution. Las conoceréis. Estas paletas de Revolution. Y tengo tres. La Iconic 2. La Iconic 3. Claro. Las primeras. Así de Iconic 1. La 1, 2 y 3. Vale. Como podéis ver. Tiene hasta esto. Estas están. Están usadas. Eh. Aviso. Mirad. Azulitos. Bla, 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 bla. Y basta. Y esta es la. Esta es bastante nueva. La verdad es que hay colores que no están ni tocados. Esta está para estrenar. La tengo ahí de moverla. Se han polvado. Pero está. Esta. La 1. Esta. La 1 está nueva. Vale. 1. Después tengo esta. También con su pincelito. ¿Veis? Si es que yo lo dejo ahí. Esta está más tocadita. Este color. ¿Veis? Hay algún color más tocadito. Pero en general. Hay hasta para estrenar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. Para estrenar. Y son 12 sombras. O sea que solo he usado 3. Vale. Después esta es la que más he gastado. Esta no. Bueno. Es que esta está... No. Esta no. Bueno. Yo os quería decir. Y decírmelo en comentarios. Si las queréis. A ver. Yo he visto. Yo veo. Veo. Mucho. 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 Muchas youtubers que hacen decuttering. O sea limpieza de sus productos. Y dicen que los tiran. Que a lo mejor los han tocado un poquito. No les gustan. Y o los pasan a un familiar. O los pasan. Los regalan. O... Ah no. Esto lo tiro. Vamos a ver. Yo esto no lo uso. Podría regalarlas. Tengo gente y las puedo regalar. Pero. Pero. Yo personalmente sabéis como soy y opino. Soy de las personas que opinan de que el canal lo hacéis vosotras. Yo estoy aquí simplemente comunicando. Siempre os lo he dicho. El canal lo hacéis vosotras. Entonces yo. Lo primero es preguntaros a vosotras. Si alguna. Están. Tienen colores tocados. Avisos. Están tocados. Si alguna dice. Vea. No que la quiero. Sí. Sino decirme. Vea. Sí. Sortealas. O sí. La quiero. Sí. Ponedla quiero. Yo todas las que me pongáis. Las quiero. Entre todas las sorteo. Porque yo no las voy a utilizar. Y me sabe mal por eso. Porque vosotras. Hacéis el canal. De acuerdo. Y creo. Que las primeras sois vosotras. Vosotras vais primero. Si vosotras decís. Vea. No la queremos. Yo la regalo. Pero si no. Os las voy a mandar. Vale. Son la 1 y la 2. Las de Revolution. En vuestra mano está. Lo dejo ahí. Y lo que vosotras queráis. De acuerdo. Porque me sabe mal. Me sabe mal. El decir. No. No decir nada. Regalar. No. Yo. Si tengo que hacer un regalo a alguien. Pues yo me buscaré la vida. Pero primero estáis vosotras. Así que. Pero tenerlo claro. He utilizado algún color. ¿Eh? Se desinfectan. ¿Cómo? Pone con alcohol. Chuf chuf. Chuf 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 chuf. Que se seque. Eso se evapora. Y desinfectadas. Ahora ya vosotras. Bueno. Y hoy he pensado. Que vamos a hacer. Como os gusta mucho. Me dijisteis muchísimo. Muchísimo. Lo de estrenando paletas. Hoy quiero. Estrenar una que os va a gustar. Creo que os va a gustar. No sé que voy a hacer. Ya me conocéis. No sé que va a salir de aquí. Pero voy a utilizar una de Technic. De 2,99. Technic. Esta es la. Urban Jungle. Urban Jungle. Vale. Los tonos. Mirad. Mirad cuáles son. Y entonces creo que vamos a estrenar hoy. Esta paleta. Para que veáis que son de Technic. Como trabajan. Vamos a ver como trabajan. Y bla, 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 bla. Ya lo sabéis. Pues eso. Bla, 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 bla. Y eso. Yo espero. Como siempre. Me encanta. Oye, me encantáis. ¿Por qué me gustáis tanto? Os amo. De verdad, los comentarios Todas, de verdad Me encantáis porque tenéis un respeto Una educación, un saber estar Los comentarios que me hacéis No sé, de verdad Estoy muy contenta Me estáis ayudando mucho Y lo digo Me estáis ayudando mucho con mi enfermedad Mucho, mucho porque Por eso El maquillaje voy a usar este de Mercadona Que no me gusta, me vais a ver usar mucho Por el aplicador, no por nada más Entonces me estáis ayudando mucho Jamás imaginé Yo os lo he dicho Que algo como esto, como abrir un canal en Youtube Te pudiera Una persona enferma con una enfermedad como la mía Pudiera ayudarla Y madre mía lo que estáis haciendo No lo podéis imaginar O sea De verdad, yo os lo digo Que espero 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 encontrar la brocha que quiero Espero realmente que os deis cuenta De lo que estáis haciendo conmigo Porque yo estaba antes de abrir el canal Muy malita Sigo malita Porque yo tengo mis momentos Pero Sabéis que pasa Que yo hago el vídeo Y También diréis Siempre está con los comentarios Pero yo me paso la tarde Si os dais cuenta Leyendo comentarios Y Mirando Que si esto Que lo que queréis Que vídeo queréis Y entonces eso me evade Me evade De Mis paranoias Entonces me ayuda Y os puedo jurar Y os lo juro Que el día que no hago vídeo Que no hay comentarios Sabéis que hago Ver vídeos míos anteriores Porque me veo Y digo Esta soy yo No soy la que está triste Soy yo Y lo hago Y mucha gente me ha dicho Que también lo hace Me ve Más de una vez Y es cierto O sea Que me pongo En vuestro pellejo Hasta ese punto Porque Yo Os Estoy empezando A entender Bueno Si Os entiendo Ante esta enfermedad Ya lo sabéis Total Absolutamente Pero Telita Telita Pues eso Os quería decir Sabéis Pero soy mamarracha Eso no lo olvidéis nunca Nuestro primer De Essence Si Y eso Y no voy a darle Mucho bombo y platillo Pero oye Que soy rara Que me han dicho rara Nenas Eres rara En un comentario No está Está eliminado Que ya no lo veréis Me han llamado rara Me encanta Pero hay que decir Las cosas con educación Si Soy más rara Como un perro herde Claro que soy rara Y mamarracha Y para atrás Claro Y Y ¿Acaso te da de comer? Le da de comer a alguien O sea Alguien me manda un cheque Para que no sea rara Todos los meses No Pues soy rara Es mi carácter Soy así A quien no le guste Y a lo mejor está Espero que no esté Porque si no está La voy a eliminar Obviamente Que Pues esto es lo que hay Y si no te gusta O sea Que no le guste Mi forma de actuar O de ser Y lo digo por una persona Tiene la puerta Semiabierta La que quiera Porque Hay que decir las cosas Con mucha educación Mucho respeto Como los digo yo Y como las dice Toda la gente del canal De hecho queda Bueno Vamos a empezar Con mis mamarrachadas Voy a ponerme Una transición Aquí veis que hay bastantes Pues voy a Para que se note Un poquito Creo que me voy a poner Una de esta naranjita Mismo Yo estoy viendo También Maquillajes Estoy viendo Si Vamos a ver Quiero que veáis La pigmentación De esta de Technic Mirar He cogido un poquito Como está pigmentando Vale Vamos bien He visto Claro Por la tarde Pues si Voy mirando Vuestros comentarios Y voy mirando Yo Pues no veo tutoriales Mi churro y el pobre Y hay fines de semana Y todo Mi churro y el pobre Está hasta gorro Yo mira esto Mira lo otro Y el pobre está Bueno pues veo Muchos tutoriales Y sabéis que pasa Que estoy viendo Unos maquillajes Tan extremos Mirad como ha pigmentado Fijaros Estoy trabajando Y hablando Marca Technic 2.99 Como pigmenta ¿De acuerdo? Centrémonos también en esto Entonces estoy viendo Unos maquillajes Demasiado extremos Yo Repito hasta la saciedad Y no voy a cansarme Esto no es un canal De maquillajes extremos No lo será nunca Porque considero Que quiero Considero no Quiero que sea Esperaros Mi caja mágica De las brochas Guays Está aquí Quiero sencillez Simplicidad Maquillajes De salir a la calle Cómoda Y lo sabéis Y ya lo sabéis Bueno en la esquina Nos vamos a poner Oscuridad de Mordor Por lo tanto Voy a poner este De marroneto Es que así conocéis más Las de Technic ¿Vale? Mirad como está De una Mirad como está El pincel De oscuro Y es azul Pero mirad ¿Vale? Para que miréis La ha pigmentado ¿Veis? Soy rara Y qué pasa Hombre Rara de pensamiento Eso también Yo conozco Una persona Que decía Yo lo he dicho aquí Estoy tan bien hecha Que estoy deformada Pues lo voy a decir A partir de ahora Es que estoy tan bien hecha Que estoy deformada Bueno El marron Como podéis observar Con una mojadita No polvea Un poquito Sí Eso es Hombre Si le das ahí Trancazo El pigmento Vuela Pero mirad Mirad Oh yeah Esta paletita De Technic Yo 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 lo dije Una vez En un versus Lo dije Que esto de Technic Es una Barbaridad De pigmentación Están ahora En promoción En maquillalia Ya os lo dije Pero yo estoy ahora En dique seco De comprar A ver si tengo Un golpe de suerte Pero es que El regalo de cumpleaños Ya me lo ha hecho mi churri Pero lo he pedido Aliexpress Y lo estoy esperando Así que tardará Hasta abril No me va a llegar Por lo tanto Pero me hacía ilusión Y lo he pedido Aliexpress Porque en Amazon No estaba Y estuve dos meses Buscándolo Dos meses Lo que yo quería Y no estaba Y lo encontré Y nada Y bueno Eso y más cosas Me ha regalado Pero lo he pedido A Amazon Bueno Voy a coger esta Que es mi favorita De difuminar Pero mirad Como os ha quedado El pigmento Lo podéis ver Como pigmenta Technic Que os lo digo Maquillajes sencillos Repito En este canal Solo van a ver Maquillajes sencillos De ir por casa Vale Y ahora vamos a alegrarlo Porque somos alegres Y vamos a coger Pues este Cogemos este Que es así más Más fucsia Para que no quede Mirad Mirad Y era blanca ¿Eh? ¿Dónde está el pigmento? Y se queda ahí Muy bien Mira Es que como quiero hacer Toda esta zona De este colorcito Bueno Pues eso Os cuento No sé Eso Voy a coger Para el otro ojo Pero mira Ni lo necesito Si es que ya hay bastante Centraros En la pigmentación En como se está trabajando Estoy trabajando Mirad El tiempo que estoy tardando En ponerme Todas las sombras De verdad Yo I'm flipping Y ahora Vamos a Ponerle Este doradito De aquí Para darle un poquito De brillito Ya sabéis Le ponemos aquí Al comienzo Y lo mezclamos Lo mezclamos Y se le da Un poquito De brillito Para que no sea Tan mate Y me encanta Porque como es mate Le puedes tú Modular Tú le modulas Lo que son Los brillitos ¿Veis? Y así al principio Tienes el reflejito Mirad ¿Veis? Uh Y ya sabéis Ya sabéis Qué paso queda Si ya lo sabéis De memoria Que si luz No hay paraíso Y entonces voy a coger Esta que también Tiene brillito Que es otra Y mirad Qué rápido Es que Es muy sencilla De trabajar Para mí Por eso Porque son maquillajes De ir por casa No al maquillaje extremo No Yo no Niña No Y cierro paleta Mirad Vamos a arreglar Ahora con maquillaje Con rímel Yo solo quiero Que podéis Diréis Esto está Podéis darle más Mirad Como ha vuelto a pigmentar O sea Le podéis dar Más o menos Intensidad Eso ya lo sabéis Vosotras Pero yo lo hago Para que veáis Las paletas De Technic Como Pigmentan Esta es La Urban Jungle De 2,99€ Brutal Brutal Yo Por lo que a mí Respecta Queréis El esto Me río yo sola ¿Veis? Me río yo sola Si es que estoy Por atrás Hoy voy a coger El otro El stamp Y así voy Practicando Voy a coger El otro más estrechito Este es más estrechito Que soy mamarracha Como mamarracha Y rara Que soy rara ¿Eh? Sí Soy rara Me encanta mi rareza Pero hay que decirlo Con educación Eres rara Pero educadamente Y me encanta mi rareza Porque Porque sí Sí Me gusta mi rareza Y No sé Cuando estoy bien Cuando estoy bien Mirad Mirad Oís Os tengo controlada Este no me va tan bien Como el otro Me cuesta más El otro El magic ese Pero bueno Mirad Bueno Para ir practicando Ya sabéis que yo Estoy en prácticas Como si estuviera en autoescuela Pero bueno ¿Veis? Ala Súper sencillo Y siempre llevo el eyeliner Ahí Empotado Ya está Lo llevo ahí Puestecito Pues sí Mirad otra vez Que si no Oye Manías Que me han entrado ahora Y lo tengo para cortar ¿Veis? Mirad que cejón de tejón tengo Lo podéis ver Pero no me las quiero cortar Porque la ceja Sí hace de más joven Que yo estoy De nada ya Lo tengo ahí Niñas Entonces Oscurece ¿Veis la ceja? En un momentín Este es de De Essence Lo oscurece Y Y hace Te hace diferente Claro Lo hace diferente Bueno Pues ya está Un poquito de rímel Venga Venga Dale un poquito de rímel Estas Pestañito Pues eso Me gusta mi rareza Me gusta ser como soy Me gusta como actúo Cuando no estoy con mis paranoias De mi enfermedad Me encanto Soy divertida Extrovertida Bromista Cantarina Mirad si os digo cosas Tengo muchos defectos Tengo muchos defectos Pero no os voy a decir No Los defectos No tengo ganas Me considero buena persona Amante de los animales Progresista Así que Eso es lo que hay Y ya está Mi rímel Uy vea que mona Siempre es mona Y ahora con estos colores Como os he dicho siempre Lo de los eyeliners Voy a coger este Que no sé de qué marca Es del Deli Plus Este que no tiene tapón Se ve que se me ha caído Que se asemeja Mucho A las sombras Y voy a meterle caña Ya sabéis No lo veréis mucho Pero yo si Si veo el color Ahí Yo Yo Si Y el color ahí Ahí puesto Y ahora lo que voy a hacer Es ponerle El Para que no se vea tan Tan así Este plata También de Essence Para abrirme más el ojo El plata este No lo he encontrado Sabéis Y es que no he ido a Druni Como Todos los que encuentren Me lo voy a comprar Vaya sed que se cabe No sé si Veis Me pongo el plata Y blanquea Blanquea mogollón Vale Ahora un poquito de esto Lo tengo todo preparadito No sé yo Más monantes No verdad Tenía aquí un desaguisado Creo que por fin No lo tengo muy claro Este me he hecho Mercadona Porque ya no hace Clac, clac, clac Ah ya 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 Mirad Se acabó Ahora sí Por fin Se acabó Bueno voy a Se acabó el de Mercadona Ahora sí Antes no Ahora sí Pues nada Le voy a dar aquí Un poco de las orejitas Sabéis Ojerita Un poquito de polvito Tampoco Para que coger el otro Mañana ya estrenamos otro Los Fit Me Importante Importante Los Fit Me Que moraba esta chica siempre Fit Me Vale Y ahora me voy a poner Esto que me habéis dicho Que quiero seguir practicando Que me lo dijo alguien No me acuerdo Si es que sois tantas Perdonarme El bronceador Que es este que vino con el corazón De corazón Que no sé que me lo dijo Y realmente Me fascina Pasa que estoy en prácticas Y no le meto mucha caña Si es una tontería Si es que pareco yo también Rara Un perro verde Perro verde Eres un perro verde Que te quiero verde Pues eso Ya me lo he puesto Yo sigo en prácticas Ya lo sabéis Porque soy Practicosa Hay que ser practicosas En esta vida ¿Verdad que sí chicas? Pues nada Pues practicar Si es que Es que he cogido este colorete Y me he equivocado Porque está para abrir Y no A ver también No sé quién me lo dijo Dímelo otra vez en comentarios ¿Veis? Si es que tengo la cabeza A pajara A pajara Os lo digo Este En degradé Que no sé quién me lo dijo Que quería lo del colorete Que es este de Revolution Miradlo Que vale Cuatro y pico Tú lo puedes modular Si quieres más color aquí Pues te lo pones ¿Qué quieres con luz? Coges todo Porque aquí está el iluminador Y este tono es marroncito Pues bien Te hace la cara Mirad ¿Qué cara hace? A mí me gusta Huele muy bien Por cierto Y ahora Voy a ponerme Nada Un pelín de este Como Con el mismo de colorete Este el Pink Up Este el De Clocomotion Pero el Rosita El Pink El Pink Aquí me voy a poner Y aquí es que Si que me gusta el iluminador Pero no es muy cargada No me Y ahora como pinta labios Os voy a hacer reseñita Ya os diré De este que compré ayer De Rimmel London Que mirad De ayer Lo he hecho adrede Tanto Lo que es El esto Como esto No he querido Frotar Para que lo vierais Desde ayer Me he hecho la higiene básica Diaria Me lo he visto Y digo No, no me lo lavo Para que lo vean Esto es de ayer Ya veremos que pasa Bueno Allá voy Vea A ver Mono es Vale No le voy a dar Más intensidad Mirad que mono Mirad que rosita Mono eh Bueno Pues nada Esto es lo que os he hecho hoy Espero que Que os guste Ya sabéis Otro look Es que sabéis Que pasa Que lo he ordenado Todo otra vez Y no se Tengo nada Los matt Que no los suelo utilizar Los voy a utilizar Un golpe Para sellar Ya sabéis Para Veis No quita color No da color No hace nada Simplemente Os va a sellar Todo el maquillaje Y ya está Bueno La reseña Era de Así reseña Prueba De la paleta Tecnic De 2,99 Quiero que la veáis La Urban Jungle Y bueno Ay es con reflejas Es que soy mamarracha Esta Mirad los colos Como ha pigmentado Ya os diré Como ha ido A lo largo del día Mirad Seguir mirándole Y stamp Practicar Practicar Como hago yo Porque al final Este es el rabillo Más cortito Y se nota Los otros días Estabas ahí A tomar por saco Pues bueno Pues ha quedado así Ya me diréis Si os gusta Si nos gusta Que tal pigmentación Y vuestros comentarios Ya os he dicho el motivo Ya lo sé Ya lo sabéis Y bueno Pues nada Yo creo que hasta aquí Repito Hoy es el juego Que habrá escrito aquí Un número del 1 al 100 Que me lo encontré Mentira En una balsa de esas de riego Y cogí el bote Y había eso Que número estará escrito Ahí lo dejo Y ya sabéis Los regalitos Y por favor Decidme lo de las paletas Lo de las paletas Y ya veré yo lo que hago ¿Vale? Pues nada chicas Espero que os haya gustado Y nada Como siempre Muchísimas gracias a todas Hoy os he hecho reseñita Y como siempre Muchísimas gracias a todas A todos los próximos comentarios Que van a venir Muchísimas Muchísimas gracias Y como siempre Hasta aquí Muchísimas gracias a todas Como siempre Suscribiros 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 Acordaros Acordaros del stock Del cofre del tesoro Yo lo voy a decir Hasta que me hace Como siempre Darle like 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 Comentar 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 Y como siempre Os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós 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 Adiós